Enmarcado en el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, la Diputación de Huelva ha realizado una lectura del libro ilustrado Dazul. Unos 30 niños de la provincia de Huelva con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años han participado en esta actividad de fomento de la lectura de Dazul, un álbum ilustrado dirigido especialmente a niños que relata la historia del encuentro entre el marinero nubense Gonzalo Guerrero y la cultura maya. Se trata de una de las historias más sorprendentes del 525 aniversario del encuentro y que a su vez es una de las más desconocidas, siendo un auténtico icono de la interculturalidad y símbolo del encuentro entre civilizaciones, que la conmemoración precisamente del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, impulsado por la Diputación de Huelva, quiere plasmar en toda la sociedad de la provincia. Dazul se encuentra editado por el Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación de Huelva, siendo la primera obra concebida expresamente para el 525 aniversario del encuentro y anticipa el interés divulgativo de la institución provincial por esta importante celebración para que niños y jóvenes no queden al margen de las actividades conmemorativas del 525 aniversario. Durante la lectura por parte de las autoras Ana y Laura Valdallo, los niños y niñas participantes han podido ser protagonistas de una experiencia lectora en la que han conocido la historia de forma distinta, llena de emociones y facilitando su capacidad de comprender parte de la historia de su provincia y de lo que supuso el encuentro entre dos mundos a través de la propia vivencia de Gonzalo Guerrero.